Lectura compartida. Género fantasía. Muy lejos, tan cerca. ¿Está todo? Dijo el pingüino de lentes. Con esta receta, los osos podrán cocinar una sabrosa sopa de nubes. Los pingüinos también enviaban mensajes para sus amigos lejanos. La paloma se puso en acción. Colocó los mensajes y la receta en sus patitas. Los osos no sabían preparar la sopa de nubes. Entonces, los pingüinos le enviaban la receta. Se estaban comportando como verdaderos amigos. Cuando cruzaba la selva, la paloma decidió bajar a tomar agua. Un viento suave le acarició las plumas. Se sintió más liviana. Se acomodó las alitas y aterrizó junto al río. Una mona se lavaba la melena. Calurosas tardes, hermana mona. No quiero que se mojen los mensajes. ¿Sabe dónde puedo dejarlos? Tampoco quiero que el viento se los lleve. La mona miró las patitas de la paloma. Hermana paloma, el viento ya se los llevó. La mona llamó a los otros animales. Tía boa, tío cocodrilo, abuela cotorra. La boa se deslizó entre las ramas. Tuvo cuidado de no atascarse. Encontró tres mensajes. El cocodrilo fue al pantano. Encontró dos mensajes sobre unas plantas flotantes. La cotorra voló entre las líneas. Encontró dos mensajes más. ¿Son estos? Sí, abuela cotorra. Pero todavía no pareció la receta. La mona miró hacia el cielo. Un papel solitario volaba sin rumbo. Era la receta. La paloma estaba agradecida. Ya tenía todos los mensajes. Todos no, dijo la mona. Quería escribirles a los pingüinos y a los osos. Y para eso dependía de la paloma. Nosotros también queremos ser sus amigos, dijeron los otros animales. La paloma se miró las patitas llenas de mensajes y suspiró. Está bien, dijo. Llevaré los mensajes con todo gusto. Espero no perderlos. Y no los perdió. Ahora la paloma va y viene. Lleva y trae. Los osos envían mensajes. Los animales de la selva envían mensajes. Los pingüinos envían mensajes. La paloma no necesita mensajes porque los visita a todos. Solo necesita acurrucarse un poco cuando tiene frío. Luego bebe un tazón de sopa de nubes. Fin.